1, 2, 3 Vamos Roberto, espérate Roberto Vamos Roberto, espérate Roberto Vamos Roberto, espérate Roberto Vamos 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 Anthony Vamos Anthony Vamos Anthony Vamos Anthony Vamos, 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 vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Raúl Vamos Raúl Demuestra 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 Vamos 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 Raúl Vamos Raúl Vamos Raúl Vamos 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 Raúl Es una pluma Es un pedazo de papel Es un pedazo de papel Vamos Vamos Raúl Vamos Raúl Vamos Raúl Vamos Vamos Eso es una hoja Eso es una hoja Eso es una hoja Raúl Eso Vamos a mover las mujeres todos las mujeres Vamos 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos 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 Ale 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos de aquí! ¡Huya! ¡No lo quiero ver más! Todo viene el autopuño y para la trinchera. ¡Vamos! ¡Vamos! Se prepara Margarita. Margarita no hay cruz, próximo participante, Margarita no hay cruz. Por favor, denle espacio a los jugadores, a los participantes para el recorrido, apenas terminen en el área de la artichera, denle espacio, por favor. Margarita no hay cruz. No suba la cabeza, 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 no suba el trasero ni la cabeza, vamos, vamos. Otiva la cabeza Otiva la cabeza Otiva la cabeza Vamos Vamos erstmalin unfortunately Falta poco Falta poco Falta poco Pa la cabeza Pa la cabeza Vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arrense duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí corriendo, corriendo! ¡Corriendo! ¡Vamos! ¡Está marcado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1, 2, 3, 4! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Échale, gala! ¡Angelo! ¡Vamos! ¡Vamos, Angelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1, 2, 1, 2! ¡Vamos, Angelo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Angelo! ¡Vamos, Angelo! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Por qué bajas el ritmo? ¿Por qué bajas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Angelo! ¡Vamos, Angelo! ¡Vamos! 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 Vamos, Angelo! ¡Os deprimido! ¡Vamos! 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 ¡miname en esta, chido! ¡Vamos! 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 Ok! Aquí tenemos como 40. Ok, la iglesia de la mesa, donde esta la iglesia de la mesa, la iglesia de la mesa, esta escuchando tu son campeones, ¡CAMPIONE!